Música Bienvenidos una vez más a Mobile Android HD Yo hoy os traigo una noticia proveniente desde Rusia En el que han creado un smartphone que está creatizado por tener dos pantallas en una carcasa de un único móvil En el que en vez de tener una pantalla flexible o curva como estamos acostumbrados en estos últimos meses Sino que nos han traído un smartphone con dos pantallas Esto significa que el smartphone va a poder tener una gran autonomía Va a tener una autonomía exagerada Ya que las pantallas están caracterizadas porque una de ellas es la pantalla que conocemos actualmente Que es la LCD, la tecnología que está en todos los smartphones presentes Y por la parte de atrás estará utilizando una tecnología que usan los ríos electrónicos Llamada la tinta electrónica Y esta última tecnología está caracterizada porque no gasta casi nada de batería Y le da una gran autonomía al smartphone como bien querían dar a conocer los rusos con esta nueva marca Yotafone Si queréis saber las prestaciones os advierto que no os va a dejar un buen sabor de boca Ya que tiene únicamente un doble núcleo a 1.5 GHz y una cámara principal de 12 MP Esto para aquellos que estén interesados llegará a España a partir de marzo de 2014 Con un precio de alrededor de los 500€ Y bueno hasta aquí ha llegado el fin de la noticia Si te ha gustado me encantaría que me dejas un like Y que me dejas en los comentarios que tal te ha parecido Nos vemos en más vídeos Adiós